Muy buenas chavales, soy Raye19 y bienvenidos a un vídeo informativo de Citra Creo que es el primero que veréis con mi cara, ¿vale? Lo que estáis viendo de fondo es el salón, no os extrañéis Sobre las 20.00 de hoy, tengo un vídeo programa donde lo explico todo, ¿vale? Y es que bueno, han salido unas noticias de Citra, antes que nada, feliz navidad, ¿vale? Espero que, feliz día de Reyes, espero que os hayan traído muchísimos regalos, ¿vale? Pero es que ha salido una noticia de Citra que os tenía que subir sí o sí Os tengo que subir este vídeo un poco informativo, corriendo y con prisas No sé si quedará muy corto, supongo que quedará muy corto, pero bueno Tengo comida y como puede ser que hasta el domingo no pudiera grabar, ¿vale? Pues digo, esta noticia os la debo, no os penséis que me he olvidado de Citra Por supuesto que no, no me olvido de Citra, sé que muchos estáis aquí por Citra Y creo que esta noticia os la tenía que subir sí o sí, no me podía esperar hasta el domingo Para subirosla bien, ¿vale? Así que bueno, os la subo así un poco deprisa corriendo Porque así tendréis post-links en la descripción y tal Y es que bueno, han actualizado la página de Citra, la página oficial de Citra Como estaréis viendo, ah no, han... Han actualizado la página oficial de Citra Y ya está mucho más accesible Además lo tenéis, las Bulls de Citra, ¿vale? Que esto no estaba antes Para Linux, para Apple, para Mac, para Windows Y esto no sé qué es, pero bueno, para esto también, ¿vale? Creo que Android no será Pero no sé para qué es eso muy bien Pero bueno, esta es la novedad más importante También han salido dos nuevas Bulls hackeadas Una de ellas, la de detecta... Detecta un... Detecta un virus El Windows Defender, pero tranquilos que no traen ningún virus Y bueno, os la dejaré en la descripción Para que las probéis, ¿vale? Y también pasaos por la página oficial de Citra Que ellos son los creadores, ¿vale? Las Bulls hackeadas que os paso también Están basadas en esta Entonces fijaos que ahora están mucho más accesibles, ¿vale? Además así también No hará falta que yo cree mis propios links de Mediafire Mis propios links de Mediafire Os pasaré los links que ponga la página oficial y ya está Porque antes sí que tenía que recopilar cosas Coger cosas, etcétera, etcétera Así que bueno, esto es todo lo que os puedo decir, ¿vale? Probar las Bulls y tal Si veo que tengo más tiempo, lo que sea Pues ya subiré una review de las Bulls Con lo que traen y todo eso Intentaré dejaros una pequeñita explicación Aquí debajo en la descripción Y bueno, eso, que paséis un feliz día de Reyes Y que os vaya muy bien Y a las 20.00 tenéis un vídeo muy interesante de algo nuevo Y espero que os guste Ya sé que lo nuevo a veces pues Cuando empieces y todo eso no es lo mejor Pero espero que os guste, ¿vale? Y tranquilos a todos los que estáis por Citra y todo eso Que no me olvido de Citra De hecho tengo una entrevista preparada Así que eso, feliz día de Reyes Espero que os hayan traído muchísimas cosas Que paséis el día con vuestra familia Y que estéis muy a gusto como voy a hacer yo Y bueno, un poquito más Me despido, like, compartir Y suscribiros, rayitos Que no cuesta nada Y somos los mejores Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!